1 2 3 4 5 9 10 10 12 13 Muchachos, el birrete, el gorro que traen aquí tiene una forma, tiene un piquito así que hace un círculo, van al puro centro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Falta uno? ¿Quién? ¿No? ¿Está mareado o no? ¿Está mareado o no? Verga ¿Qué te lo detengan ahí? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¡Papá! 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 ¿Se querían tomar fotos? ¡Papá! ¡Papá! Los dos, a ver ¡Papá! ¡Papá! ¡Dámelo, hijo, dámelo! ¡Dá raider,á raider! ¡Dá raider,á raider! ¡Suscríbete al canal! ¡Párate aquí! ¡Ya está listo esto! ¡Aplausos! ¡Es Española Jessy! ¡Aplausos! ¿Se va a subir? ¡Ojo! 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 Tiene cara de medio prudo así ¡Ale por eso! ¡Ale por eso! ¡Ale! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A la comienza la corbata! Ok chicos, boteando para acá la cuanta de tres, ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gol! 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 ¡A las tres, tu vas, todo junto! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Listo! ¿Qué es el grito? ¡San Ignacio con buripo! ¡Bien! Bien, chico bolloso para acá ¡Hala, San Ignacio con buripo! ¡Uy! Con atrás, chicos. Por atrás, chicos. Por atrás, chicos. Por atrás, chicos. Por atrás. Bien, a la puerta de tres. Vamos. Una, dos, tres. ¡Fuera! ¡San Ignacio con buripo! 1, 2, 3 1, 2, 3 4 materias con ellos durante toda la semana entonces si es un poquito complicado, si es un poquito agradable estar mucho tiempo con ustedes, creo que hemos vivido bastantes experiencias nos hemos divertido, hemos reído algunos han llorado y y es una generación es un grupo que creo que es como la primera generación de Kobachan y nace Kobirimpo que siempre quedará en mi corazón los recordaré por mucho tiempo y lo único que yo les puedo decir es que sigan adelante que todo se puede lograr aquellos que en algún momento pensaron que podían tropezar podían caer les puedo decir que no se puede pueden levantarse, aquí enfrente tienen a todos sus familiares, a sus papás a sus mamás hermanos, primos creo que han hecho un gran esfuerzo para que ustedes estén el día de hoy aquí creo que hacen mucho esfuerzo en trabajar para que ustedes puedan tener una educación de calidad y hoy es un vamos a decir un último peldaño más todavía les falta su carrera y hagan que todos sus familiares se sientan orgullosos pero más que nada hagan que nosotros como sus maestros también nos sentamos orgullosos de ustedes y por favor siempre lleven en su corazón el recuerdo de donde egresaron en su educación preparatoria muchas gracias bien, bien gracias a ver a ver quién va a corresponder a estas palabras de la maestra el Martín 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 ahí han entrado las palabras a ver Cristian el Cristian no 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 andale Cristian andale 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 no hombre la perla que habla mucho no 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 ¿cuándo no papi aquí no su hijo ya 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 Martín el Martín el otro Martín es que si no hablan no van a pasar andale a ver quién va a cantar la de cartas y va a decir uuuh que hablan Martín cantos de Whatsapp a ver algo para ti para todos Martín a ver ahí se le gana vamos 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 gracias vamos 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 4 3 2 gracias gracias por estar aquí con ustedes darme la oportunidad y a la maestra también por las clases que nos dio por haber conocido todos por haber empezado aquí en el COAS en Ignacio muy gracias por ser amigos casi familia conocerlos bravo, bravo, bravo pues yo les quiero agradecer a todos mis compañeros por porque son unas buenas personas que logren todo lo que se proponen solo que todas sus metas que sean muy muy exitosos por la maestra que casi todo el día la llevamos con ella es una forma esta que pudimos la verte de mí y pues muchas gracias por todo a todos ustedes que son unos grandes compañeros aunque a veces nos llevemos mal o no nos podamos poner de acuerdo en varias cosas muy buenas personas muy buenas personas muy buenas personas una, dos, tres si se pudo pero gracias una, dos, tres gracias 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 gracias